Te lo vidente, no está en la altura de Tanki Lander, aquí están caminando ya para alguna luna, a pintar atrás arriba, es caminando aquí, no se observa que es caminando aquí hancho, pero es caminando aquí para abandonar, no se le caminando aquí para romper el tiempo y después de algún tiempo abre el saco de vuelta, pero no se vio observar que, por ejemplo, de manera que atrás aquí hay un buraco, que si va a pasar de la hora de la noche, se le caminando aquí, por ejemplo, de un problema más grande, nos vemos, ayer por cierto, que está en la batalla en marzo, a paz se le caminando aquí y lograr un break net para mí con el buraco ahí, ahora con nuestra mirela arriba a distancia. Y caminando aquí, no se vio aquí en el paráporto, de manera coincidencia, no se observa que un grader abine ahí, para bien derecha y caminando aquí. La pregunta está, no estoy buscando contacto con el director y de hoy, pero está aquí sin ningún resultado, pues, constantemente está en reunión, ahora que nos llama Punta P, pero no es que está, Kiko está pasando con nosotros caminando aquí en Arruba, Kiko está trabajando arriba en nosotros caminando, y Kiko te proyecta, que está andando en Arruba, pues, para nosotros, mira, en proyectos, si nos puede llamar en proyectos, en el fantasma, está tomando lugar y sin ningún resultado. Pues, no está quedando pendiente, ahora que manera de mi visa tiene un grader a pasa, y, aparentemente, te va a egalizar el caminando a Trobe. Esto es una pura coincidencia, con net agua, cuando nos ha decidido, para hacer el reportaje arriba a Caminda, D.O.I. está mandando su equipo, y derecha el caminando aquí, para el automovilizar, por pasar a Arruba. A mí está Elvis Huerto, junto con Leonardo Pannefleck, Ford de Tankilander, en la altura de KAS 25, para Canal 22, más cerca de Ibo.